La Federación Tucumana de Taekwondo Olímpico tiene un nuevo presidente. Estamos hablando de Irineo Villavicencio y justamente Juan fue quien le ha realizado las notas y nos ha comentado las novedades y planes nuevos que tiene la Federación y por supuesto también tenía que estar presente un torneo realizado por ellos en el Complejo Ledesma. Quedate con nosotros y no te pierdas las siguientes imágenes aquí en Alto Impacto. La Federación Tucumana de Taekwondo Olímpico Maestro Irineo Villavicencio, presidente de la Federación Tucumana de Taekwondo Olímpico. Bueno, muchas gracias maestro por recibirnos y bueno, quisiera que nos cuente a todo el público de Alto Impacto qué está aconteciendo en el Complejo Ledesma, qué actividades están desarrollando. Bien, ante todo muy buenos días y gracias por haber venido a cubrirnos. Hoy es el primer torneo, es un torneo relámpago organizado por la Federación Tucumana de Taekwondo Olímpico con autoridades nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Luego de 16 años de permanencia de un dirigente al frente de la Federación soy el segundo dirigente que ocupa la presidencia lo cual trae aparejado, por cierto, una gran responsabilidad. El Taekwondo en Tucumán en estos momentos necesita desarrollarse a los fines. Todas las escuelas, todas, absolutamente todas, están trabajando de manera mancomunada y unidas. Todas, absolutamente todas, están unidas en cada uno de los torneos y o eventos que organiza la Federación. El futuro del Taekwondo Olímpico en Tucumán es muy promisorio, toda vez que se tenga en cuenta que hay buenos competidores. Estamos a la búsqueda, por supuesto, del famoso biotipo. No nos ayuda mucho, pero bueno, tendría que ser así más o menos. Gracias. Si querés practicar Taekwondo, soy bien recibido. Me encantaría, me encantaría. Soy bien recibido. Bueno, en definitiva, entonces, es muy simple. Acá hay un grupo que trabaja, contamos con el aval de la Confederación Argentina de Taekwondo, que nos está ayudando constantemente. Contamos con el aval de las autoridades de la municipalidad, que gentilmente nos cedieron el espacio y que nos auspician, por supuesto. Y, por supuesto, he de mencionar las autoridades de la Secretaría Provincial de Deporte, cuyos integrantes, dirigentes, nos están brindando el apoyo para que este deporte, que es en el año de las Olimpíadas Río 2016, quizás uno de los deportes que está tallando con mayor crecimiento, un crecimiento realmente exponencial en los últimos tiempos. Le quería consultar respecto del cambio de dirigentes que nos mencionaba usted. ¿Qué implica para la Federación el cambio de dirigentes? La implicancia que tiene en un cambio de dirigentes es muy amplia. Ideas nuevas, gente nueva. En fin, este deporte olímpico constantemente está en progreso, en desarrollo. Constantemente necesita de gente con ideas nuevas. Como cualquier institución, siempre debe renovar sus autoridades para que continuamente exista el progreso y, ¿por qué no?, también para atraer nuevas escuelas. No siempre necesariamente tienen que estar las mismas escuelas. Entonces, usted mencionaba y hablaba de los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en Río 2016. ¿Tuvo que ver algo la medalla de Sebastián Krismanich en que se haya, tal vez, ampliado un poco el taekwondo olímpico en comparación de cómo era antes? Me refiero al número de practicantes. Sí, sí, sí. De hecho, ha ayudado muchísimo el hecho de tener un medallista olímpico. Más allá de que, en estos momentos, por esas cosas del punto de oro, que Sebastián no esté clasificado. Lo cual no quiere decir que no vaya a estar en Río, de hecho, ¿no? Porque, en fin, un atleta de la talla de Sebastián posiblemente sea invitado y es una expresión de deseo. Indudablemente, indudablemente, este deporte ha crecido, ha crecido de manera exponencial. Toda vez que se tengan en cuenta que Sebastián le dio el impulso con la medalla de oro en aquel inolvidable Londres. Y, bueno, hay muchos chicos que lo tienen como figura referente para seguir practicando. Sí, sí. Bueno, y por último, ya para ir finalizando la nota, consultarle, ¿qué viene de ahora más para el taekwondo olímpico? Tanto a nivel provincial y, obviamente, hablamos de nivel internacional, que ya está Río 2016 a la vuelta de la esquina, pero también para nivel provincial, obviamente. A nivel provincial, la Federación Tucumana organiza tres torneos anuales. Pero cada escuela organiza su propio evento. Ya están todos organizados. El plan de trabajo 2016 está planificado. Cada escuela tiene su tiempo. Y, como dije, trabajando mancomunadamente siempre, siempre, absolutamente siempre, y apoyándonos, apoyándonos entre las escuelas. El río 2016 nos va a dar un tiempo de stand-by en cuanto al desarrollo de eventos. Pero, indudablemente, es un año cargadito de trabajo. Hay muchos proyectos para llevar a cabo viajes, sobre todo a las provincias del norte, digamos, para que conozcan un poco más. Nosotros pertenecemos a una zona en la que están las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Ellos forman un grupo de provincias a las cuales, indudablemente, a cada torneo y a cada evento que organizan y que son apoyados por la Confederación Argentina de Taekwondo, estamos presentes. Bueno, desde ya le agradecemos al maestro Irene Villavicencio la nota. Así ha pasado el Taekwondo Olímpico, toda su actualidad aquí, por alto impacto.